Ciudad de México Un video difundido a través de redes sociales muestra parte de la declaración de Juan Carlos Sene, feminicida serial de Catepec. En el video, el hombre señala, prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, mil veces que coman los perritos, y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. Al cuestionarle si ha recibido atención psicológica indicó, yo estoy bien, yo estoy bien, lo que hago está bien patrón, porque estoy limpiando el mundo de porquería, yo estoy completamente sano y bien. Sin arrepentimiento durante el interrogatorio, el hombre no mostró señales de remordimiento. Señaló que si llega a salir libre seguirá matando a mujeres. Culpa a su madre durante sus declaraciones El feminicida de Catepec, señaló a su madre como culpable de su misoginia, pues según Juan Carlos, fue víctima de malos tratos por parte de su progenitora, quien lo vestía de niña y lo obliga a observar cuando ella mantenía relaciones sexuales con hombres. El hombre también aseguró que mató a sus víctimas por bonitas. Más información, feminicida de Catepec confiesa haber asesinado a 20 mujeres oración a la muerte, última publicación la última actualización en Facebook de la pareja. Data del 3 de octubre, compartieron una oración hacia la santa muerte, tú que todo lo sabes madre mía, te pido que no me abandones ambos asesinos comentan un amén al final. Más información, feminicida de Catepec confiesa haber asesinado a la muerte, tú que todo lo sabes madre mía, te pido que no me abandones ambos asesinos en Facebook de la pareja.